En la nueva temporada de Modern Warfare 3, finalmente añadieron la icónica Car 98, y a pesar de que yo no tuve la oportunidad de usarla en Modern Warfare 2019, en este juego al fin pude usarla en multijugador. Les tengo un video donde, en mi opinión, es el combo perfecto para dominar a tus oponentes. Hablo nada más y nada menos de la Car 98, con la pistola Renetti utilizando Aftermarket Parts. Espero les guste el video. No se olviden de suscribirse y comentar que más les gustaría ver en futuros videos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!